Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Time Minutes de Torchlight Vamos a pasarnos, bueno como sabéis estaba jugando Torchlight 2 Lo he dejado parado, vale, porque es que resulta que la Epic Store sacaron el Torchlight el 1 Y me apetecía enormemente probar primero la primera parte, digamos, pasárnoslo, verlo entero Y así poder entender un poquito más de esa segunda parte del juego, vale Entonces, básicamente le he metido una traducción, vale, vais a ver que hay cosas que están traducidas y hay cosas que no No es una traducción oficial, es una traducción que hizo la comunidad y por lo tanto habrá cosas que no hayan podido traducir, vale No obstante, lo que es a nivel de historia del juego y todo eso que he podido ir comprobando, sí que está todo traducido Dame un segundo que le voy a bajar el volumen aquí, vale, porque lo tengo puesto dentro de la habitación y parece que estoy dentro del juego Vale, vamos a ver, vamos a crear por aquí un nuevo carácter, un nuevo personaje, vale, básicamente Y he visto que tenemos tres tipos de personajes, tenemos el Destructor, tenemos luego después lo que sería el Bankisher Que no sé exactamente cómo se... sería como la Conquistadora, ¿no? Y luego después tenemos el Alquimista, vale, como veis hay cosas que están traducidas y hay cosas que no, vale Porque por aquí aparece esto Casi que el Alquimista me mola, vale, porque dice El Alquimista canaliza el poder de Ember para atacar desde la distancia e invocar a los lacayos para que acudan en su ayuda La Conquistadora es una experta tiradora que utiliza trampas para confundir y debilitar a sus enemigos Es que lo de poner trampas no te creas tú que soy yo muy dado a ello Y el Destructor destaca en el combate cuerpo a cuerpo y puede canalizar el poder de sus ancestros para golpear a sus enemigos Vale, aunque esto es una versión hormonada de la Roca, vale, creo que me mola más lo del Alquimista, vale Ya sabéis que soy un poco clásico en ese sentido y me gustaría pues un personaje que vaya un poquito más a rango, etc, etc, vale Podemos llevar como mascotas, ya veis que aquí hay bastante menos mascotas que en el 2 Tenemos perro, gato o un ferret ¿Gato? Esto se llama gato, esto es un lince, amigo Bueno, o podemos llevar este, es un hurón, tío Vale, pues en honor a un amigo le vamos a poner duque, vale Vamos a... no es que mi colega se llame duque, es que tenía un hurón que se llamaba duque, vale Entonces vamos a llevar al bicho este, vale Y vamos a ponerlo en... Esto son jugadores nuevos en action RPGs o veteranos Vamos a ponerlo en difícil, vamos a probarlo, vale Alimenta a tu mascota con peces para transformarla Vale, dice El Ember es la esencia de la magia, la pedra angular de mi arte Para los míos Torchlight es un faro, un enclave poderoso, la mayor acumulación de Ember que se ha encontrado Nada sabía los problemas por los que he pasado en la ciudad Vine aquí con mis propios objetivos en mente, pero nada más pisar Torchlight firmé mi sentencia El mal que ayer se reunía me avasalló y puede que no consiga librarme de su influencia completamente Las minas son oscuras y más abajo la negrura es indescriptible El poder supera todo lo imaginable, pero el precio es tan alto Vale Ya me iréis diciendo si preferís que os deje que hablen los personajes, vale Pero por ir un poco más dinámico No dejo normalmente que sea toda la comunicación por parte del personaje No sé que hablen un poco rápido, vale Porque si no nos podemos tirar 25 años aquí Bienvenido a la ciudad de Torchlight Explora la zona haciendo clic izquierdo para moverte Visita a los ciudadanos para comprar objetos O encontrar misiones Cuando termines entra en las minas para empezar tu aventura Bueno, para comenzar tu aventura Vale, movimiento fluido, vale O sea, de momento en ese sentido, guay Y tenemos esta habilidad que lanza como 3 No, 3 no, son 2 Daba sensación al principio que eran 3 Los ataques de esos monstruos no me dejan trabajar Soy Bassman, un heroito del Ember He venido a Torchlight a estudiar el gran suministro de Ember Que hay en las profundidades Pero por culpa de esas criaturas me resulta imposible conseguir las muestras que necesito Quizás tú tengas más valor que esos mineros Y te aventuras en los túneles y me traes una muestra de Ember brillante Te recompensaré con generosidad No debería resultarte difícil Busca a Ember en el primer nivel de la mina Vale Vale, ok Vamos a ver que tenemos por aquí No puedo concentrarme con todos esos monstruos por ahí Si quieres combinar objetos tendrás que volver en otro momento Vale, hay que eliminar cosas entonces Vale, y esto me imagino que serán personajes que de momento Este es un encantador de objetos Este vende gemas, vale Lo sé porque lo ponen arriba Lo ponen en el nombre, no porque sea divino Vale, esto va a ser nuestro lugar de venta Y esto es un bicharro Esta es la pantalla del inventario Arrastra armas y armátelos a los espacios correspondientes para equiparlos Arrastra los objetos hasta la zona de juego y suéltalos para dejarlos caer Activa los objetos que se puedan utilizar haciendo clic derecho sobre ellos Para usar objetos en tu mascota arrastralos hasta su cuenco En la parte superior izquierda de la pantalla Mantén pulsado mayúsculas y haz clic derecho sobre ellos Vale, interfaz de comercio Que me imagino que sería esta de aquí Que bueno, pues como en todos los juegos, vale No tiene mucha historia Vale, por aquí vemos que hay bichos muertos Y vamos a ello No sé si me puedo meter a Mele con este personaje, vale Porque realmente no lo sé hasta qué punto me puedo... Vale ¿Veis? Si son este tipo de conversaciones, pues sí, las podemos dejar Por lo que me he fijado, las tildes no funcionan, vale No me gustaría que el maestro Rick me pidiera ayuda Esas criaturas han invadido las minas de Ember Su carta era urgente, pero no imaginaba que la situación fuera tan desesperada Soy S.H.I.L. y él era mi compañero, Brink Acabamos de llegar a Torchlight y creo que vamos a necesitar ayuda Apareces competente y puedo recompensarte Por favor, busca a Brink antes de que consiga que lo maten Okidoki Venga No sé si es automático, hay que hacer clic, vale, perfecto Vale, pues ya tenemos a S.H.I.L. y a Brink Si mal no recuerdo, en la intro del Torchlight 2 salían esos dos personajes Restos del diario de Alrick He llegado a Torchlight y he comenzado a explorar los túneles subterráneos Las minas son grandes y están repletas de Ember Nunca he visto una beta tan rica Los mineros se afanan por extraerlo y no escuchan mis apertencias No puedo culparlos, yo tampoco podría resistir la atracción del Ember Este Ember es el mismo que me está afectando La impureza de su interior responde a la corrupción de mis huesos Ahora lo veo con claridad meridiana La corrupción mana de las profundidades y sube por las vetas Para librarme de este mal, debo encontrar la fuente Ok, venga, pues vamos a verlo No sé si puedo romper las cajas No, no, ¿verdad? Vale, me da un poco de miedo Voy a intentar reorganizarme esto, ¿vale? Porque me da un poco de miedo el tema de... Bueno, si puedo hacerlo con esto Quito los botones del teclado y ya está O sea, los dedos del teclado, básicamente Vale, creo que así no les puedo dar Así sí Vale, son como una especie de orbes Bueno, de momento evidentemente muere todo bastante fácil Te queda poco mana El mana se gasta por usar habilidades O lanzar conjuros y se recarga poco a poco Si lo necesitas con urgencia Bebe una poción de mana haciendo click en ella Vale, de momento no va a ser el caso Lo que podemos intentar hacer es Jugar un poco más a melee Que no estoy jugando nada a melee Vale, por aquí ya me están enseñando Que sí que hay objetos que se pueden romper Aquí hay una pistola de mano Bueno, la verdad que le parto la cabeza a esta gente Vale, y hay algunos que explotan Esto es muy típico Vale, podemos matar uno normal Vale Acabo de descubrir otra cosa Hay objetos en el... Digamos, en el ambiente Que provocan que no pueda atravesarlo Vale, si dispara a través de ese objeto Pues se queda parado Y por cierto, me han dado dos golpes Y me han bajado toda la vida, prácticamente La vida por lo que estoy viendo no se recupera Así que esto puede ser un problema Vamos a intentar ir jugando un poco así Porque parece ser que realmente Con este personaje jugar cuerpo a cuerpo No es rentable, vale Vamos a ver si puedo equiparme Algunas de las cosas que me han dado Vale, me imagino que con la I Efectivamente Bueno, entre la pistola de mano Y el bastón mohoso No puedo hacer nada Aparece como male y female No sé exactamente a qué se refieren Vale, pero es hombre y mujer Y no entiendo muy bien A qué se vienen a referir con eso Vale El Yelmo me lo ha equipado automáticamente Lo cual está bien, vale Para tener un poquito más de... De defensa Vale Y aunque gasta mana Porque gasta mana Evidentemente Pero mira El Hurón también ataca Vale Esto habrá que tener cuidado con ello Voy a tomarme una poción Ya que he cogido una Recupera toda la vida completa Lo cual está bien Tenemos por aquí un arco Y me imagino que los objetos También irán en función... Uy, amiga Venga, dale, dale Los objetos irán también En función del personaje O sea que me imagino que Los arcos solamente Los podrán utilizar Los arqueros Propiamente dicho, vale Pero no sé hasta qué punto Los podrán utilizar Otras clases diferentes Porque si no No tendría... Madre mía Disparaba cuenca Vale, voy a separarme de estos Porque parece que Hay un momento en el que explotan Vale Perfecto Bueno, de momento es el tutorial Vamos bastante cómodos Vale, o sea que Lo único que gasto mana Para aburrir Y no parece que se recupere Mucho mana de golpe Este señor Que está más duro Que está más duro Que un cuerno que más Los ratidos Nos roban los suministros Pero resulta extraño Que nunca miren en los barriles Yo siempre guardo mis cosas ahí Y hasta ahora No he perdido nada Vale Un poco consejito Que me están dando Bueno, que vas a perder Amigos Si no tienes nada Vale, fajín de cuero Me imagino que me lo habré equipado Tenemos por aquí Otro yelmo Vamos a ver si este yelmo Mejora... No mejora nada De lo que llevo Y vamos a probarlo El arco, vale No sé si me los puedo equipar O si me afectan algo Vale Me va a afectar Evidentemente en el hecho Hola, venga Vaya golpe tonto Me va a afectar Imagino en el hecho De que en un momento dado No gasto mana, vale Lo cual está bastante bien Y lo que yo no sé Si podré utilizar mi magia Sin el bastón Si puedo, vale Pues ya está Perfecto Estupendo Hay que tener cuidado Las galerías abiertas Hay bichos acechando Que atacan a los mineros Descuidados Me dan escalofríos Vale Paramos la puerta Vamos a golpear un poco así No sé si apretando la tecla SIV se quedará en el sitio Como pasa en otros juegos Sí, efectivamente Se queda en el sitio Eso me viene bastante bien Saberlo porque Bueno, pues soy bastante dado Vale, objeto mágico Como siempre Los objetos verdes Hay que identificarlo primero Pero tengo percaminos De identificación Así que no hay problema Se requiere nivel 2 Y me daría 2 de fuerza Lo cual está bien No es a lo mejor Lo que estoy buscando Con este personaje Pero bueno Me puede servir En un momento dado Otro poquito más de oro Golpe crítico Uy, espérate Que aquí hay demasiada gente Un poquito de magia Y perfecto Vale, de momento Vamos bastante bien ¿Se apretó el SIV? Vale, no Que me ha dado la sensación De que apretando el SIV Disparaba directamente Pero será porque Justo en ese momento Pues habría hecho click O alguna historia Vale, casi que el maná Lo voy a reservar Para cuando vaya a un boss O algo Ha ganado un nivel Uuuu Vale Ahora miramos a ver Porque por lo menos En el Torch Light En el 2 La subida de nivel Requería ahora Subir habilidades Que parece ser que sí Tu nuevo punto de atributo Para distribuir Tienes nuevos puntos de atributo Para distribuir Vale, esto ya lo sabemos Y vale Pues Aumentando la destreza Aumentaríamos El daño de rango Vale Pero Casi que con este personaje No sé hasta qué punto No me interesa Seguir aumentando la magia Vale Para tener más mana Y poder utilizar más veces La otra habilidad No sé cuántos puntos de atributo Me han dado Vale Porque No lo veo Ahora mismo Si punto restante 5 Vale, perfecto Pues Vamos a subir entonces Un punto a todo Esto va a ser un poco Como arriesgado Vale Y dos puntos en magia En concreto Vale Así que Un poquito más Perfecto Ya no puedo subir nada más Y Si Podría subir Habilidad Tenemos una segunda habilidad Que sería Pericia con armas mágicas Me la voy a habilitar Y vamos a cambiar Simplemente por probar A ver que tal vamos con Nuestro querido arco A ver que tal funciona Y Lo que sí que nos vamos a cambiar Va a ser el casco Ya que se me da 2 de fuerza Y el otro casco No me daba nada Vale Así que simplemente Bueno Pues porque sea un aumento De habilidad Que me imagino que Tener más fuerza Nos dará más vida O eso espero Vale Mana esto sigue consumiendo Lo que no está escrito Vale A ver Hemos acabado con un pool completo Y con este pool completo Me he consumido Prácticamente el mana No sé si Ahora al principio Ya os digo No va a ser más rentable Ir directamente Con el arco Yo creo que va a ser lo mejor Más que nada Porque me puedo encontrar En un momento dado Con que no tenga No tenga Mana Y bueno Pues Os podéis imaginar Que enfrentarnos a gente Sin tener mana Pues puede ser poco divertido Dejémoslo en eso No sé si en un momento dado La mascota Afecta En cuanto habilidades No he visto nada Dentro de lo que es el menú Detonador Perfecto Uuuu Papá Esto es muy rico Vale No sé si habrá enfrentamiento Al abrir esto No hay enfrentamiento Ni nada Pues por favor Procede Hazte con todos Vale Me han dado un yelmo Y otra poción de maná Madre mía Que cofre más rico ¿No? Vale Podemos investigar esto Y podemos investigar esto también Esto sería nivel 3 Esto que me da Me da 1 de destreza Pues mira De momento Ese 1 de destreza Me viene bien Puesto que llevo El arco Ya veremos luego Pues más adelante Si conseguimos otros objetos Otras cosas Que nos puedan convenir Pero de momento Con eso Vamos bastante bien El juego parece Que premia la investigación ¿Vale? Porque me acabo de llevar Ahí unos premios Puta madre Y la verdad Que ni me lo esperaba Así que Bastante bien Es bonito O sea El juego Visualmente es bonito De momento Tampoco es que haya pasado Nada en el otro mundo ¿Vale? Simplemente estamos caminando Por una mina Pero me parece Bastante interesante El como El como está hecho esto Vale Bastante bien Por ahí no podemos pasar Y Escaleras que bajan Buena traducción Sería Downstairs Me imagino Lo que Lo que pondría Y la traducción Como escaleras que bajan Y ya está ¿Cómo se diría En castellano Escaleras que bajan? O sea Las downstairs Es que son escaleras Da igual que sean Hacia arriba o hacia abajo ¿No? Escaleras Hacia la planta de arriba Hay veces que lo he oído Pero También Seguro en juegos O cosas Porque vamos Golpe inofensivo No me digas que no lo hago A este señor Imagíname tendrá Bastantes defensas Está bien que te avisen De eso Por cierto O sea Me parece interesante Porque así Si a lo mejor Te metes en una zona Que sean Sean rivales Bastante difíciles Pues de esa forma Ve claramente Que te están diciendo Que ahí Pues te vas a comer Un mojón Pero como un sol de grande Me han dado algo O me ha parecido ver Que me daban algo Un ojo O algo así ¿No lo habéis visto? A lo mejor se me ha equipado Directamente Tengo el fajín No No se me ha equipado Nada Pues Aido no Vale Estoy viendo Que puedo hacer Un cambio rápido De equipamiento O sea Que en un momento dado Podríamos ir Por ejemplo Con esto Vale Y con la W Cambiar rápido Al arco Lo cual está bien Porque si quiero En un momento dado A lo mejor Meter Meter mazaño Mágico O lo que sea O a lo mejor Por el tipo de enemigo O alguna historia Por el estilo No lo sé Podría ser interesante Cambiar rápido Vamos a cargarnos A este señor así Vale Bastante bien Pocamos poción Podemos cambiarnos De equipamiento Me vuelvo a cambiar De equipamiento Para utilizar la magia Que sea un poquito Más poderosa Vale Este es un pull duro Este pull de aquí Están fuertecitos Cambiamos de arma Y seguimos por aquí Vale No sé exactamente Que son estos Porque parecen Simplemente Rivales normales Y corrientes Pero estaban duros Vale Esto Esto Wow La porra basta Porque A ver Este es el yelmo Que me da más una destreza Vale Es que llevo otro Exactamente igual Y tengo ahora Otro que es La porra basta Esta Que esto No lo voy a utilizar Porque cuerpo a cuerpo Evidentemente Con este personaje Madre de dios Lo que hay aquí Amigo Me dicen Hay un bicho Este me lo puedo cargar Así Simplemente Y Vamos a ver Lo que podemos hacer Este señor Golping ofensivo Bastante bien Bastante bien No tiene vida Me dicen Madre mía Bueno Le hemos dado Con todo lo que hemos jodido Vamos a seguir Intentando sacarlo de ahí Vale Parece que se ha bubeado Un poquito Cuidado Desplaza a los enemigos Si es inmune Al desplazamiento Vale El hurón Me lo está Me lo está cascando Duque Duque Amigo Ten cuidado Duque tenía un diente Revirado Nos cachondeo Eso daba miedo El bicho ese Vamos a darle un poquito Con magia Un poquito al menos Y seguimos ahora con el arco Cámbiate de arco Y sigue Vale No parece complicado Mientras que lo podamos manejar así Como no es muy rápido Pues simplemente Podemos quitearlo Y ya está No No tiene más historia Pero en cuanto podamos Pues volvemos a cambiar Al bastón Y le volvemos a pegar Una paliza gitana Y ya está Sencillo Vale Anillos sin identificar Dos anillos sin identificar Bastante rico Vale Porque vamos a poder ponernos Dos anillacos Venga Me da igual lo que me den Me los voy a poner Uno me da 13 daño eléctrico Y 3 a la resistencia al hielo Y el otro me da 1% de la experiencia conseguida Y 3 a la resistencia al hielo Vale Como la traducción está un poco regular Pues no me salen en paralelo Que es como me deberían de salir Que estaría bastante bien Pero no salen de esa forma Ya he visto que hay engarces también Habíamos visto antes también A los A los encantadores De De equipamiento Y no sé qué O sea que Va a haber cosas Para hacer aquí Vale El troll este de las rocas Es algo más civil Que el otro Lo que pasa es que tiene La habilidad esa Que puede resultar Un poco molesta Vale con esto El huroncete está Está empezando a estar Un poco trillado Hay que tener cuidado con ello No sé si el huron Recupera vida automáticamente Que no lo sé Si a lo mejor Cuando salga de combate Se recupera Y aquí tenemos A otro troll de las rocas Vamos a darle con La otra habilidad Y dale Ahí caña Le damos bien de cera Cambiamos otra vez Y muerto Perfecto Vale Por aquí arriba Se nos queda un camino Vamos a investigarlo Ya que estamos Bastante bien Tenemos ahí un poder De empuje Interesante Cuidado Cuidado que ahora vienen Los cansinos estos Que hacen como Sus saltitos Y sus mierdas Vale Bastante bien Ya os digo que A nivel de maná Es bastante Regulado Pero que pasa aquí Demasiada peña A ver si puedo cambiar Al otro Y fuera Vale Perfecto Cogemos otra poción De salud No me han bajado Mucha vida O sea que No voy mal En ese sentido Pero Bueno Ostras Pero que salen más Que hay aquí Ahora algo Que haya que romper Para que no salgan más Vale Subida de nivel Perfecto Vale Vamos a mirar por aquí Porque me han dado Otro arco Que son 40 de daño Así que Bastante bien Vamos a cambiarlo Por este otro arco Vale Velocidad de ataque media Todo exactamente igual Vale O sea que Sin problema Y Del resto de cosas Pues de momento No vamos a utilizar nada Así que Sin problema Vamos a mirar por aquí Me han dejado una rodela Me han dejado más cosas Uh Interesante Otro anillito Vale Esto es 1% A la experiencia conseguida Ya tengo uno Que me da Aparte también Resistencia al hielo Así que Me voy a quedar con el otro Vamos a Investigar por aquí Uff Madre mía Este arco ahora Es mi padre Ahora sí Vale Hay bastantes enemigos ahí Así que Cuidadito No sé si el daño Es 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 cosa mía O es El mago este Barcolin Vale Ha sido bastante más fácil De lo que pensaba Pensaba que iba a ser Bastante más complejo El mago ese Y la verdad que Lo estoy utilizando Al final como un ranger Yo no sé por qué Por qué te ponen Un personaje como que Vale Un centro Vamos a ver el centro este Me imagino que será Ahora al principio Son 30 de daño Bueno son 2 más De daño No es que sea una barbaridad Pero algo más es Y aparte hace 16 a 31 De daño de fuego Así que vamos a Vamos a probarlo Vale Ya hemos encontrado A uno de los De los que nos interesaba Y luego después Aparte Cosa interesante Hemos encontrado también Vale Esto fuera Ahora sí Ahora sí vale O sea si puedo utilizar El bastón desde lejos Ahora sí me gusta a mí esto Aparte que fíjate Lo que hace Ahora sí hombre Esto es un mago Hombre No lo que teníamos antes Vale Disculpadme Me centro Me centro Me centro Tema primero Y primordial Que va a ser Venderle a este señor Todas estas cosas Vale Vamos a ver cómo lo puedo hacer Porque no sé exactamente Cómo va esto Por qué están estas botas Aquí para vender A ver Trece armaduras Y unos zapatos Que me dan dos armaduras Pues chico Que mete uno por otro Estos que son de dos armaduras Vale correcto El pergamino de identificar No lo quiero vender Por qué salen estas cosas Directamente aquí Globo ocular cascado Pero por qué sale esto aquí A ver La rodela No la necesito Ah Esto es el inventario De la mascota Tócate Los cojones Manolín Vale Y si yo quiero en un momento dado Vender Que es lo que tengo que hacer A ver Espérate un segundo Vamos a poner esto aquí Entonces Y vamos a ver Si es directamente Desde aquí Hold shift When clicking an item To install the mode Into the opposite panel Vale Vale perfecto Entonces apretamos el shift Y podemos vender directamente Todas estas cosas Que no nos interesan Esto El de dos de fuerza Ya no lo voy a utilizar Así que ya lo puedo vender Todo esto lo puedo vender Lo puedo vender Esto lo puedo vender Evidentemente Este de 28 de daño Hace 11 a 22 De daño Pero me voy a quedar Con la lanza combada Evidentemente Me voy a quedar con el otro Todo esto lo puedo vender Tranquilamente Ok perfecto Estupendo Maravilloso Y esto que es lo que hace Esto es un engarce ¿No? Vale Vale estupendo Comprar no voy a comprar nada Vamos a hacer Vamos a hacer Primer equipamiento Evidentemente Así que Vamos a mirar esto Si lo puedo No ¿Por qué se ha equipado esto? En serio He vendido El bastón ceniciento Vale Lo puedo recuperar Así que no hay problema Vamos a ver Es esto ¿No? El cetro ceniciento Vale Espérate ¿Qué es esto? Lo que hay que vender Vale Perfecto Lo hemos arreglado a tiempo No ha sido No ha sido tan preocupante Porque en un momento Me he visto que lo había perdido Y es que realmente Este No sé si se podía utilizar A distancia Como lo estaba utilizando Porque antes solamente Me dejaba golpear con él ¿Te envías ir a ayudarme? Debe de haber pensado Que me he vuelto loco de nuevo Bueno tienes razón Los monstruos son cada vez más fuertes Y tu ayuda me vendría bien Voy a ir a por el demonio Que atacó a Silen en el puente Vienes conmigo A aceptar Vale pues Chicos Voy a dejar aquí Este vídeo Ya hemos conseguido avanzar un poquito Hemos visto cosas Y nos Bueno pues nos preparamos Para lo que sería La segunda parte De esta mina Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao